Que una duquesa no podría salir en una película. Pues parece que Meghan Markle sí lo hará. La esposa del príncipe Harry retoma su carrera de actriz por un ratito gracias a una de sus películas, The Boys and Girls Guide to Get a Knockdown. La cinta se rodó antes de que ella fuera la duquesa de sus ex, ni siquiera conocía a su príncipe. El filme es de 2011 pero según la revista People y The Hollywood Reporter, el filme se reeditará y lanzará en la pantalla este 2019. Se trata de 20 añeros solteros, traviesos y... promete risas, anécdotas y diversión. Inclusive, algunas escenas muestran a la mismísima Meghan en ropa interior. Según THW, los fans de Meghan no tardarán... En verla de nuevo en el cine, todo está planeado para que la película vuelva a la pantalla grande este año. ¿Cómo? ¿Lo toma la casa real británica? Desde que Meghan llegó todo son escándalos para la futura mamá, principalmente creados por su familiar más cercana. Su padre y... hermana, Thomas y Samantha Markle, respectivamente, han hecho varias apariciones remuneradas en medios hablando mal de la ella. ¿Te podría interesar, hermana de Meghan Markle? Ya es nombrada un riesgo para la realeza cómo se sentirá Meghan viendo de nuevo su nombre en los créditos. Ya, lo dijo al comprometerse con Harry. No lo veo como dejar algo. Solamente como un cambio, dijo. Sigue leyendo, ahora. Matan en asalto a Rodolfo, le querían robar planta eléctrica, le dieron balazo en la cabeza así acosaron a Anna. De 15 años, en el camión, empezó con el codo a tocarme el pecho, Blaze Ingram, el menor que corre a 25 kilómetros por hora y se perfila a ser el siguiente Usain Bolt. El mismo día asaltaron a Gabriela y a su papá. A ella la tomaron del cuello todos. ¡Suscríbete al canal!